1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Cómo les va gente? Bienvenidos a mi canal, soy Jesús Amaya Un tema que me habían preguntado Sobre la densidad sonora ¿Qué es lo que sería densidad sonora? En realidad yo lo considero La densidad sonora como la cantidad De instrumentos y de volúmenes Que vos podés llegar a manejar Con el grupo que tengas, ¿no? O sea, con el que estés tocando En el momento que toques Yo para eso hice solamente Una reseña de las agrupaciones Con las que fui tocando Por ejemplo, empezar en el 97 con Solamente un dúo de guitarra Bueno, todo esto van a ir viéndolo después Acá enlaces en la misma pantalla De videos con la gente que estaba tocando Y los grupos, ¿no? El primer dúo fue instrumental No cantábamos, eran dos guitarras Nada más que dos guitarras Ni siquiera teníamos percusión Entonces, ¿cómo abordamos la densidad en ese caso? O sea, después tuvimos Al principio arrancamos con las dos guitarras Limpias, digamos Con clásicas Después compramos los primeros pedales de defecto Que venían en aquella época Eran pedales muy chicos A 16 bits, 18 bits De conversión Eran básicos, ¿no? Pedaleras básicas Aparte eran guitarras acústicas Entonces, ¿cómo abordábamos? Generalmente lo yo así de primera guitarra Melodías en todo el tema Siempre Fabricio tocaba acordes Pero cuando teníamos que tocar acordes juntos Y esas cuestiones Nunca tocábamos los acordes en la misma posición Por ejemplo, si uno estaba tocando el 2 De la primera posición Fabricio andaba en el 2 de la 6 y en el 3 O el 2 del 8 De armonía No manejábamos tanta, tanta armonía Pero sí el tema de los reemplazos Y fundamentalmente era Además de las variantes Y por ahí tocar muy rápido Algunas cosas Empezar track Y después acelerar los finales En los temas Porque había temas que se prestaban para eso Era de variar las tonalidades Por ejemplo Si la canción a veces empezaba en do menor Por ejemplo Que lo sabíamos en el Mercedes Y te la subíamos a re menor Y la terminamos en mi menor O pasar de una tonalidad a otra Por notas vecinas Y esas cuestiones Muchas modulaciones Cambios de ritmo No influían mucho Porque nunca iban a sonar más de dos guitarras O sea, nunca tuvimos percusión Después pasamos a armar Armé lo que se llamó Luz de giro Que fue Eso fue en realidad Un trío o cuarteto Prácticamente de amigos Amigos estudiantes del conservatorio Le pedimos permiso a Juan Falú Para llamarnos Luz de giro Que era una cueca de él No tuvo los resultados óptimos Digamos Pero no sé si hay algún material Dando vuelta a esa época Ahí empezábamos a cantar Pero recién estábamos manejando Las cuestiones de las armonías Así que casi todos cantábamos En unísonos u octavas Por ahí muchos arreglos A nivel guitarra había Por ejemplo Primero fueron dos guitarras Y un bajo Después el bajo se fue Quedamos tres guitarras Y un bombo Pero tampoco duró mucho tiempo Después armé Si lo que armé Que sonó bien Con ese ganamos varios premios Tocamos en Coquín Ganamos el festival de Merlot Recuerda arranqué el estrio Y ahí eran dos guitarras Y el tercer integrante Era bastante útil Porque tocaba el bajo Tocaba muy bien el bajo Entonces toda la que era parte tango Lo hacíamos O sea, dos guitarras Y Teníamos guitarristas surdos Lo que se limitaba A poder O sea Usar solamente guitarra Porque no tenía guitarrón Yo tenía guitarra y guitarrón Y el chico que tocaba El bajo También tocaba percusión Que era cajón peruano Bombo y bongo Y también tocaba el guitarrón Así que toda la parte Que eran valses Lo tratamos de armar A dos guitarras Y guitarrón Igual que las cuecas Cuyanas Todo eso Todo lo que era más Latinoamericano y flamenco Eran dos guitarras Y cajón peruano Con bongo Y bueno El bombo En algunos temas Además de percusión andina Y esa cuestión Y lo que era más que todo Tango Ya eran Dos guitarras con bajo Que tocaban las variaciones De los tangos A la velocidad nuestra Y eso O sea que Ahí ya podés manejar Un poco más El tema de la densidad Porque Primero según el tema Variar el instrumento ¿Sí? Y después según eso Es ir variando Por ejemplo Como siempre les digo Tocar con acordes invertidos Siempre Uno en un la menor Y el otro en el otro en la menor Y esas cuestiones ¿Sí? Un ejemplo digamos De algo muy simple Que les puedo decir Había muchas más modulaciones Y esas cosas ¿No? Bueno Eso fue Duramos casi dos años Tocando Buenos arreglos Ahí está todo el material Que hay Está en VHS Ojalá algún día Lo iré a digitalizar ¿Sí? Después ¿Qué vino? Vino la cuerda floja No Jesús Amaya Trío Vino después de eso Después de eso Volvimos otra vez Al formato De Lo que yo Lo que me pasa a mí Le pasó a varios O sea Percusión no habíamos incluido Nosotros desde el 97 Hasta recién el 2002 2003 Casi 5 años Tocando sin percusión Una vez que vos Agregas percusión En el grupo O bajo Es como que después Es inevitable No extrañarlo Si no lo tenés más O sea Es como que sí o sí Querés escuchar siempre La percusión Entonces bueno Se desarmó el trío Volví al formato Pero esto ya fue El instrumento fijo Que fue Guitarra Guitarrón Únicamente Guitarrón Guitarra Guitarrón Y percusión Que era cajón peruano Bongó Y accesorio ¿Sí? Entonces en ese caso Yo no podía Trabajar como antes Que se trabajaba A veces dos melodías Simultáneas Que hubiera dos Dos guitarras Haciendo punteos O guitarra con bajo Y acompañamiento Había que volver A lo más simple Que era Una sola melodía Punteada Un solo ritmo Acompañando Y la percusión También rellenando Pero No se podía Poder hacer dos voces Un punteo a dos voces Porque no iba a faltar El ritmo Entonces se volvió Un poco ahí A lo más Más tranqui Y volver otra vez A apelar al ritmo A apelar a la velocidad A apelar a sacar temas También en cambio De tonalidades Y esas cuestiones Después vino La cuerda floja Que fue A ese mismo trío Agregar Un piano Primeramente Se agregó En realidad Fue un sintetizador El sintetizador Cubría todo el espacio Que por ahí Ya en el trío O sea Hacía falta En ese caso Que era otra segunda voz Una melodía instrumental Con el sintetizador Bueno Se acomodó Bastante mejor Esa cuestión Entonces quedaron Ya quedaron El trío Que era Pero más El piano Y eso se pasó A llamar La cuerda Que suda más Y la cuerda floja Porque cambiaron Integrantes también Después Ese mismo cuarteto Se hizo quinteto Cuando se agregó Otra percusión Así que teníamos Dos percusiones Cajón peruano Bombo Accesorios Sintetizador 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 Guitarrón Y ese era el quinteto A fin de año Prácticamente Se agregó un piano Y se hizo sexteto Digamos Y después Bueno Ahí quedó La cuerda floja También El power tango Que habrán visto Dúo Que habrán visto varios Vídeos En un enlace Acá También En la misma Pantalla Van a aparecer Cómo nos conocimos Cómo armamos Todo Pero eso fue Básicamente Dúo Vocal Instrumental No mucho más Que eso Guitarra Guitarrón Dos voces O generalmente Lucas Que cantaba Y yo acompañaba ¿Sí? Básicamente Volver a eso De tocar Que también Por ahí surge De una necesidad De armar Armar Muchos grupos Grandes Y después Que al tanto Tomarse un recreo Con un dúo Con el dúo Tocamos cuatro años Hasta el día de hoy Seguimos tocando Después vino Jesús Amaya Quintet Que fue la misma Historia Pero era solamente Cuerdas Ahí teníamos bajo Guitarra acústica Que le da un timbre Más metálico Guitarra Y de guitarrón Guitarra clásica La mía Y la percusión Después se agregaba Cada tanto Como imitado Un piano 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 No teclado Sino que un piano Ese fue El Jesús Amaya Quintet También ahí Ya pensando Hasta tres voces Los instrumentos Porque casi todos Tocaban bien Después vino Jesús Amaya Y la 432 Que ya ahí Afinamos en 432 No podíamos tener Ningún instrumento Que no fuera de cuerda O sea No podía ir Un piano Un piano de verdad No podíamos agregar Armónica Sino todos instrumentos Que estuvieran afinados En 432 De cuerda Cualquier instrumento Pero no Otros instrumentos Que no se pudieran calibrar Después vino A B positivo Que fue un cuarteto Muy muy tranqui No pasó No resultó Muchos mayores Pero lo que Por ejemplo Les quería contar Del quinto Era buscar Por ejemplo Cuando vos tenés Muchos instrumentos También Pensar La variedad Y las condiciones técnicas De cada integrante Por ejemplo Si vos tenés Alguien que puede tocar Tres acordes Por ejemplo Tres acordes O cuatro acordes Y darle por ahí El guitarrón O la parte más rítmica Que no complique Digamos La armonía En general Por ahí La guitarra acústica Darle los La guitarra acústica Recuerda de hacerlo Darle los acordes Más abiertos O en posiciones Con cejilla Cosa que el brillo Destacara mucho más El bajo Que marcara A veces Marcaba muchas melodías El bajo Entonces podría Hacer contrapunto Conmigo Que yo también Hacía punteos Y la otra guitarra O guitarrón También El guitarrón Se lo iban turnando Entre dos integrantes Y a veces Se pasaban De la acústica Al guitarrón Pero por esas cuestiones Siempre en base Gente Tener en cuenta eso La prioridad Es la canción A veces la canción No necesita más Que tres acordes Y no No hay que hacer Más que tres acordes A lo mejor Imagine Si nos suena hermoso Con una banda De siete músicos Que los siete Toquen cosas diferentes Y a la vez Toquen los acordes En diferentes lugares Pero Imagine Es una de las canciones Más simples Y más lindas del mundo Que no necesita Mucho más Que el do El fa Y después el estribillo Con las variaciones De los tres A cuatro acordes Que lleva Entonces también Había que ser cuidadoso En eso Había canciones Que no se merecían Mucho más arreglo Porque a veces Era estropearla O que se perdiera Y había otras Que sí Por ejemplo Ustedes van a encontrar La versión de Libertango Creo que con casi Todos los grupos Lo hice Y siempre Según las condiciones técnicas De cada uno De los integrantes El arreglo Sonaba diferente Porque alguien Tocaba más O alguien Tocaba menos Bueno Ahora actualmente Sueñero Es la última Formación Que van a poder ver Todos los videos Acá Pero es eso gente El tema De cómo medir la densidad Tampoco No hace falta Que todo el mundo Toque desde arranque Si son cinco En la banda No es necesariamente Que contemos Un, dos, tres, cuatro Pum Y entramos los cinco Generalmente La mayoría de los temas Nos íbamos turnando Íbamos empezando De a pocos O de bien Venía un corte Un silencio Y retomaba alguno No es que siempre Por ser cinco Seis, seis, seis Integrantes Estén los seis Sonando A veces Menos es más Entonces también Como vos Director del grupo O organizador Digamos O la cabeza De la banda Es como transmitirle A uno de tus Instagram Decirle Mira Acá no hace falta Que toques Espera para tocar Después Porque todo el mundo Quiere tocar ¿No es cierto? Pero esas cuestiones ¿Sí? Y midiendo siempre Que el arreglo No sobrepase El espíritu Digamos Del autor Que hizo la canción ¿Sí? Bueno Cualquier duda Comentario Suscriben Me escriben Me comentan Eso es lo que yo pienso Desde encida sonora ¿Sí? Cómo manejar Los volúmenes O sea Desde los integrantes Que sean Más El volumen Que te generan Esos integrantes O sea Un dúo Vos sabés Cuál es lo mínimo Y lo máximo De volumen Y de extremos Sonoros Que podés armar Lo mismo Te debes saberlo Tenés que saberlo Si tenés Una banda De cinco Que tenés Batería Bajo Piano Y dos guitarras Por ejemplo ¿Sí? Bueno Así que bueno Gente Muchísimas gracias Y cualquier duda Escriben Y comenten En el canal Muchísimas gracias Suerte Basta Bien Gracias.